Descargo el odio Que llevo por dentro Ya no soporto Las mentiras Dime que buscas Te diré que careces Pobre pendejo No sabes quién eres Si te cuidas, te matas Cuida tu espalda Tienes gusto, me engañas Vives sin razón, no preocupación Para si nacieras todo contigo Vives sin razón, no preocupación Para si nacieras todo contigo Vives sin razón, no preocupación Para si nacieras todo contigo Vives sin razón, no preocupación Para si nacieras todo contigo Se caen las ganas Se caen las ganas Se caen las ganas Recalgo tuyo Recalgo tuyo Deja fuerte Pobre el escudo Vives sin razón, no preocupación ¡Suscríbete al canal!